bienvenidos a los foques sin censura directamente desde el paraíso casa de campo con un gran amigo al cual le agradezco la oportunidad siempre apoyado esta plataforma de vida incondicional gracias o zona gracias a ti sabes qué te puedo decir mío te quisiera hablar como 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 se habla en las entrevistas pero tú sabes que tú eres mío qué te puedo decir sabes gracias a ti brother por todo el trabajo que hemos hecho desde el día uno desde el día uno que comencé esta carrera que comencé con mis temas que comencé con el trabajo a lo que era la marca como digo yo siempre estuviste ahí estoy agradecido por eso estoy aquí por eso vine solamente a esto me dijiste puedo hacer una entrevista te dije lo que tú quieras hacer y estamos aquí agradecido siempre brother la entrevista anterior que realizamos que está en el canal de youtube búsquenla a los poques radio shows suscríbanse fue en tu hometown allá en villa consuelo villa consuelo me acuerdo fue hace tres años la hace dos o tres años hoy estamos en una de las zonas más exclusivas de república dominicana el progreso es evidente y cuando hablamos de progreso mucha gente ve a un una con un avión propio con yates bueno un yate debemos en grandes escenarios muchas joyas pero no han visto ese proceso tedioso que tiene que pasar un artista para poder posicionarse en este mundo de la música cómo ha sido el proceso desde el día cero desde tu punto de vista ahora que estás en este nivel pero mira te puedo decir que el proceso ha sido bien rápido te puedo decir no te voy a mentir mucha gente pues le ha molestado eso te puedo decir que han criticado han dicho me parezco a este me parezco al otro yo hago este tipo de música o el otro porque es muy rápido el proceso creo que fue un momento de timing momento de crecimiento no solamente mío sino de muchas personas dentro de la industria una nueva generación también una nueva plataforma en el momento spotify apple amazon itunes todas las plataformas crecieron el mismo tiempo si estaban creadas pero crecieron en el mismo tiempo al momento que yo empecé a sacar música eso me ayudó mucho a mi carrera la plataforma de alofoque music la plataforma en puerto rico como molusco como reggaeton 94 como mega en miami el sol todas esas plataformas que dije que es radio y plataformas fueron las que crearon este movimiento empezamos sin disquera empezamos solo empezamos a josear como decimos nosotros como cualquier joseador gracias a dios hubo una bendición grande y sigue pasando gracias a papito yo todas las noches le doy gracias a veces pienso que es un sueño pero no cómo te puedo decir ni me di cuenta lo que pasó ni me di cuenta fui trabajando música 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 mi trabajo en música 24 7 ni me di cuenta lo que estaba pasando mucho han hecho música y han estado también de la mano con el timing de la plataforma pero se han quedado en un nivel un poco más bajo que el tuyo a qué se debe el crecimiento tuyo y que te mantienes y que continúas creciendo algo hiciste o estás haciendo que hace diferente es una primera creo que la música con sentido creo que la música tiene que tener algo para llegar al corazón tiene que tener algo especial tiene que dialogar de algo especial tiene que hablarte del tema específico tiene que cuidar la letra tenemos que cuidar de este jóvenes mujeres tenemos que cuidar muchas cosas en cuanto a la marca vuelvo y te digo hay diferentes marcas existe mcdonald coca-cola nike jordan diferentes marcas en el mundo yo pues mi nombre lo tomo como una marca y cuido lo que es la letra porque eso se va a quedar para siempre quiero que mi hijo los hijos de mis hijos escuchen la letra y guau qué letra más dura o se renueve la letra como están haciendo con las canciones vintage creo que eso quiero que eso pase de aquí a 15 10 años cuando ya pues diga que no voy a hacer más música y hago las cosas con el corazón fue lo que tú me conoces sabes que cuando tú me dices quiero hacer esto con un nuevo talento yo estoy ahí no importa que en mi carrera me ayudó mucho aunque tú no creas talentos como al alex sensation nati natacha reik muchos talentos nuevos que creí en el momento de hacerte botenio casper bad bone y todos esos elementos ayudan creo que trabajar también en conjunto y apostar a la nueva generación es lo que ha hecho que mi carrera crezca apostar a lo nuevo creer en talento creer en productos en productores creer en ustedes que son los medios y trabajar a la par siempre necesitamos ayuda en momentos difíciles me ayuda a ustedes muerto que ustedes están difícil yo los ayudo es parte y parte una cosa hablando de las letras aquí en república dominicana hay un sector que habla mucho acerca de eso de lo explícito de algunos comportamientos también de algunas figuras en las redes sociales ha visto un poquito todo ese debate he visto visto las redes he visto como pues cada persona se expresa te puedo decir que yo respeto la opinión de cada persona por eso siempre exigio que respeten la mía en mi opinión pienso que hay una nueva generación hay unos nuevos jóvenes que decidieron dejar de dejar la calle dejar lo malo y dedicarse a hacer música no importa cómo están haciendo algo bien que es música la música no influye ningún niño la música no influye a nadie hacer algo malo viceversa influye a que tú hagas lo bueno que tú goces que tú disfrutes así sea de un baile de algo que tú disfrutes de un gozo la música no trae un alma la música no trae droga la música cuando tú la cuando nosotros vamos al estudio la hacemos no la hacemos con droga no la hacemos y la entregamos la música con droga no ni con pistola ni con nada de eso eso es lo malo eso es lo que tienen que ponerse a atacar en vez de ponerse a atacar un dembow un baile que es exótico como digo yo es algo que yo he visto como en tarima y en el mundo llena la gente de emoción no podemos quitarle eso porque por más que la traten de frenar con una ley la república dominicana pero existe el mundo si han querido achacar algunos problemas sociales y de seguridad un ejemplo ciudadana con esto de las letras de algunas canciones en donde retratan porque yo digo que los artistas son como cámaras fotográficas que retratan lo que ven y hay artistas que retratan ciertas cosas que pasan en el barrio y le expresan en canciones y le echan la culpa de que hay una juventud delinquiendo de que hay una juventud usando drogas de que hay una juventud de que no quiere estudiar por los artistas de que son una mala influencia para algunas personas no fíjate no sacho si supieras que a nosotros nos escriben muchos jóvenes estudiando haciendo deporte escuchando nuestra música todo está en lo que el joven quiere hacer si hay una nueva fiebre que es querer hacer música urbana porque es un sueño ser artista no solamente de música urbana de cualquier género que hay sueño y un joven como te dije que ignora lo malo ignora los malos pasos para dedicarse a hacer música amanecerse en el estudio hasta las 5 o 6 de la mañana arriesgar muchas cosas arriesgar tu familia montarte en un avión para un viaje eso es arriesgar tu vida para traer el pan de cada día sabrá Dios muchos artistas que se montan en un avión para hacer una gira de a dos mil dólares la fecha y hacen tres fechas seis mil dólares tú sabes que hoy en día con seis mil dólares contra arriesgar tu vida es fuerte si me entiendes entonces es un sueño no lo podemos bloquear aunque respeto cada opinión de cada persona pero esa es la misma hay videos tuyos icónicos me imagino que piensas hacer un documental algún día en un colmado le dicen bodega en New York también en la calle tú así bien jovencito hablando de tu sueño de cantante cantando también la canción que marcó tu vida que crees que inició todo cuál fue esa canción de verdad te puedo decir si no te quieres se llama si tu marido no te quiere si tu marido no te quiere fue la canción que dejé de hacer lo que estaba haciendo para recoger dinero en la música y darle de comer a mis hijas fue algo que fue por lo que yo empecé en esta industria no empecé por millones no empecé por nada incluso a mi ex manejador le dije yo solamente hago esto por veinte mil dólares que me dan para comprar unos muebles guardar los ocho mil siete mil dólares y lo otro pues invertirlo en lo que yo estaba haciendo que era película pirateada en esos momentos como le decimos en Puerto Rico y moverme si me entiendes yo yo como te digo ahora pues que uno piensa en grande ahora pues uno quiere hacer todo lo grande pero yo siempre he sido conforme por lo que Dios me ha dado siempre he sido conforme con lo que hay al momento si el momento es esto pues bien y si viene un momento malo pues bien el momento como se ve esa canción la composición como fue el ambiente ese día en el estudio y como sabías que era un palo o cuando te diste cuenta que era un palo pues mira te voy a explicar realmente el motivo tenía un equipo de trabajo Golden Family que me hacen el acercamiento para trabajar diferentes canciones era una disquera en Puerto Rico y me dicen vamos a trabajar la plaza de República Dominicana de primera instancia eso fue lo primero no tenía ningún tema pegado ¿qué pasa? voy al estudio un día y ese día incluso estaba enfermo todo fañoso en gripe en gripeo malo me meto al estudio y digo tengo que hacer una canción para República Dominicana ahí está Dios que no te estoy mintiendo tengo que hacer una canción para República Dominicana por eso tiene la jerga dale banda por eso tiene la jerga dominicana en la canción ese swing tiene ese swing dominicano me voy al estudio con Super J que estaba trabajando en un estudio de Mr. Frank me acuerdo en la casa ahí en en Bayamón Super J me abrió las puertas de su estudio de una me dijo tranquilo vamos a trabajar y vamos para encima yo te voy a trabajar sin ningún tipo de interés económico recuerda que esto es música y todo cuesta claro que sí Super J apostó a mí Super J me dijo vamos para encima y vamos a grabarte grabé si tu marido no te quiere tenía la pista y empecé y ya tú tenías el estilo que identifica a Ozuna no tú le escuchas tu voz y ya uno sabe que Ozuna yo por lo menos si tú la podías identificar bien pero yo no me la identificaba yo siempre estoy acostumbrado a variar los flow a tirar diferentes flow trap baladas reggaetón danzo el pop todos los flow yo los tiro y estoy acostumbrado a eso pero el peculiar era el tono alto claro en ese momento sí empiezo a tararear hacer como decimos nosotros en el estudio y escribo y voy escribiendo si tu marido no te quiere mejor tú dale banda porque esta noche si se bebe voy ahí la grabo en ese momento hago la canción solo super jay me dice el acercamiento vamos a hacer un featuring con un nuevo talento que se llama se llama Diosí en ese momento hacemos la canción y le metemos a la canción para las redes pum pum en eso se va en las redes viral todo el mundo con la canción apechado por la canción todo el mundo dándole cariño al tema cuando me toca darle a la radio pues le digo Diosí vamos a hacer el tema juntos vamos a hacer esto juntos pam 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 vamos a invertir juntos vamos a invertir juntos y él realmente me fue claro y me dijo brother yo ahora mismo tengo mi proyecto yo no puedo ok entiendo y pues yo tenía mi canción solo la coloco solo en la radio si un éxito gracias a Dios entonces desde que yo vi la euforia de las personas en Puerto Rico donde solamente la veía empecé a hacer música dije voy todos los días para el estudio voy para el Super J todos los días ahí fue que te encontraste ahí fue que me encontré ese día fue que nació Ozuna ese día fue que realmente tú tenías otro nombre antes de Ozuna J Ox ¿cómo? J Ox Jan Carlos Ozuna no te burles J Ox el mío el mío J Ox featuring aventura oíte usted era una bestia J Ox featuring aventura entonces cuando las personas alcanzan cierta fama cuando tienen propósitos en la vida y ya se cumplen en su mayoría pierden el hambre tienen una zona de confort claro pero tú puedes retirarte gracias a Dios no todavía no no uy tú tienes el mío el mío tú tienes tú tienes con qué retirarte o sea Dios te suple los alimentos claro una casa o sea si quieres vivir los alimentos para poder hacer ya tú no trabajas más nunca en la vida pero esa no es tu meta tú mantienes una hambre cada día que te conozco y te mantienes arriba de los proyectos y te mantienes con esas ganas de superación como que eres un nuevo talento ¿cómo se logra eso cuando ya uno tiene la pampa de la prendida? el mío era porque te puedo decir que es realmente ¿qué te incentiva? el hambre realmente el hambre de seguir haciendo música a mí me gusta la música te puedo decir que me tú eres competitivo me gusta la competencia me gusta la música me gusta el meneo desde aquí sacamos temas salimos el viernes que viene vamos no vamos hacemos el featuring apoyamos el nuevo me gusta estar en el movimiento va a llegar un momento que no me va a gustar estar pero hasta ahora vamos lo que hago hasta en mi casa hago un tema y te envío tú he visto que te envío escúchate esto porque tú me dices de verdad que no he perdido el hambre más la gente me motiva me motivan muchas cosas veo muchos niños en el mundo yo me paso viendo los amigos de mi hija en la escuela que son fans míos vienen con cariño entonces a esos niños le quedan 15 años de crecimiento dentro de lo que es el entretenimiento o ser joven entonces son mis fans y yo tengo que seguir alimentándolo una cosa he viajado contigo fui a Europa hace dos años creo este año nos fuimos por el coronavirus por el COVID y hemos visto como Zuna de un concierto un ejemplo en Milano Italia recuerdo fuiste al hotel en ese tiempo hace fue dos años o tres ¿qué tiempo tiene Aura? ahora tiene 2018 tiene dos años dos años bueno hace dos años antes de Aura salir recuerdo de la sala se llenó el concierto en Milano fuimos a un hotel allá en Milano y te pusiste a grabar para Aura ahí me mostraste algunas canciones ¿en qué momento descansa Zuna? porque un ejemplo un dato para el concierto tuyo aquí del Estadio Olímpico el último concierto antes de esta pandemia 50.000 personas rompiste récord para que quede en la historia tú viniste de Puerto Rico a grabar el video de Baje con Trenza a los Minas con toda la humildad del mundo todo el amor del mundo viajaste a Puerto Rico el mismo día y de ahí fuiste a Los Ángeles a trabajar en en Ibiru ¿en qué momento descansas? ¿cómo todo ese proceso? pues te puedo decir que ahí está ahí está lo que te quiero decir el hambre yo pues descanso en el avión cuando voy de camino de camino a Los Ángeles son 6 horas yo duermo 5 horas y ya yo cargué batería 100% ahí de momento estoy libre y es de madrugar bien pocas las veces que duermo cuando estoy con mi familia que es los 10 semanas sí pero cuando estoy en modo de disco como estamos ahora todos los días hay una ejecución desde las 7 de la mañana hasta las 4 y 3 de la mañana son 3 y 2 horas solamente que se duermen y rápido al otro día hay un movimiento y es el cuerpo que no te lo permite la adrenalina la fiebre la hambre las ganas de ser es algo que es inexplicable la gente no lo entiende a veces dicen que Osuna tiene que estar conforme si Osuna está hecho no es que esté hecho aquí no se trata de dinero porque mucha gente confunde una cosa con la otra me ven mal por el dinero eso te iba a decir al inicio pensabas en esto de la música por el dinero realmente nunca fue por el dinero cuando empecé a hacer el show si tenía una meta que es diferente una meta de 20 mil dólares pero al inicio cuando ya decides ser cantante cuando te metías a un estudio de grabación pensabas en el dinero si o no no pensaba en el dinero nunca ha sido el dinero nunca ha sido el dinero soy negociante pero nunca nunca es el amor al dinero siempre es el amor a la música yo no me gano yo no me gané un dólar del tema de Cherry y Kiko no es por dinero si haces por dinero de una te digo el máster dame mi por ciento lo mío yo no estoy pendiente de eso lo mío es que crezca todo el mundo si crecieron crecieron y estoy aquí una cosa tú eres un negociante ¿qué es innegociable para ti? ¿qué es innegociable? sí que tú no negocias yo no negocio la familia mía mi paz sí ¿qué te trae paz? ¿qué me trae paz? mi familia mi familia no negocio mi familia ni la paz mía los otros se negocia todo hablando de tu familia ¿cómo sacas tiempo para la familia? viven conmigo casi siempre en los shows en todos los momentos importantes esto es por preparación esto es como si el boceo o un peleador se va a entrenar para la pelea yo dedico tiempo de vacaciones y ellos entienden cuando hay 3-4 meses de trabajo cuando vuelven el mes de vacaciones pero hay 6 meses de trabajo yo lo entiendo están conmigo ahí como los llevo para el show los nenes están ahí conmigo del tú a tú siempre los FaceTime gracias a la tecnología que hay ahora y nos podemos comunicar bien siempre tengo una buena comunicación ¿qué tan importante es tener una esposa responsable una pareja que te apoye? es la base fundamental de un hombre completo de un negociante de un empresario de un artista te puedes preguntar a gente con más experiencia que yo es la base más fundamental es la paz es la única persona que te puede convencer y es la única persona a quien tú puedes escuchar cuando tienes un mundo que te dice que sí ok cuando todo el mundo te dice que sí la única persona que te va a decir que no sinceramente es tu mujer y Osuna tiene personas que le dicen que no que te dicen mire eso está mal esto no va tú cabrón perdón tú sí yo sé yo soy yo yo te envío a alguien es difícil para convencerte sí súper sí por ejemplo tengo varias personas son 10 personas que le puedo preguntar y me dicen no eres un charro hay personas que no toleran eso que se endiozan y echan a un lado a ese tipo de personas porque les gusta que le digan lo que quieren escuchar siempre no 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 pasa no te digo que no y no juzgo por eso porque pasa a veces nosotros nos creemos porque me he creído a veces nos creemos que podemos hacer todo todo puede pasar y no es cierto no es así no es así muchas veces tenemos que bajar a lo simple para poder que las cosas pasen hubo un momento en tu carrera en donde muchas cosas negativas se fueron acumulando y te fueron golpeando y muchos medios de comunicación que le encanta eso ver ídolos caer eso lo vi en el documental de Michael Jordan de Last Dance ¿lo viste? lo vi dice Jordan que le encanta a las personas se llama la prensa amarillista como decimos nosotros a muchas personas y a la prensa amarillista le encanta ver los ídolos caer le encanta ese tipo de historia y querían esa historia con Ozuna y no se dio ¿cómo fueron esos días? pues mira realmente aunque tú no me creas fue que fueron unos días difíciles pero de mucha paz tranquilidad con mi familia no fueron días fueron meses meses y hasta años de mucha angustia mucha angustia porque es bien difícil tú ser artista ser tu manejador ser padre de familia ser amigo de muchas familias que tú mantienes ser consejero de muchas personas que tú tienes al lado más también bregar con el day to day es bien difícil lo que pasa es que la gente no entiende a mí lo más que me ayudó realmente fue la comunicación con Dios la comunicación con Dios todos los días que sigo teniendo la comunicación directa en oración siempre firme las peores batallas del mundo se ganan en oración ¿qué pensabas cuando viste toda esa prensa siempre arriba de ti todos los días sacando un artículo ¿cómo obviabas eso? es que estoy ¿cómo te explico? me hizo acostumbrarme de momento me hizo acostumbrarme al principio era bien difícil porque uno dice contra ¿cuándo fue que pasó? ¿cómo fue que pasó? esto no era ¿qué es lo que está pasando? yo vine aquí a hacer música yo no soy nada de lo que la gente dice que yo soy yo vine aquí a hacer música el que me conoce conoce mi familia conoce de donde yo vengo conoce mi corazón conoce lo que yo soy capaz ¿sí me entiende? entonces creo que es parte del movimiento es parte de un artista grande busca todos los artistas grandes en el mundo siempre los han querido tumbar siempre hay muchos que terminan en el suicidio suicidio como es Robert William como Robin William como son todos esos 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 actores y artistas pero yo soy bien fuerte porque yo estoy ahí a raud de Dios mi abuela es bien bien cristiana mi abuela es bien es mi señal es mi ángel es la persona que me mantuvo firme más ver a mis hijos ahí conmigo creciendo mi esposa creo que esa fue la base y el aura más fundamental para que yo me tuviera tranquilo ¿pensarte abandonar? sí claro muchas veces y dedicarte a lo que sea menos a eso te puedo decir que a veces me paraba en tengo un apartamento en Miami y me paraba en el balcón y a veces pensaba y decía contra será la mejor solución tirarme de aquí será lo mejor porque yo creo que a veces las personas aman cuando tú mueres te aman cuando tú mueres Kobe Bryant en el 2002 lo estaban acusando de pedófilo de aquello de que los otros hoy en día los aman se murió Kobe Bryant es increíble tú tienes que morirte para que te demuestren un te amo y no es así tenemos que demostrarlo en vida por eso yo sigo fuerte haciendo música para demostrarle a todas las personas que piensan o creen algo malo de mí yo sigo aquí no hay por qué y te puedo decir que pensaba eso en el edificio pensaba y pum ahí mismo Dios mío dame fuerza para yo seguir y de momento me sonaba el celular que aquel dijo que el medio dijo que hay alguien en tu equipo diciéndole que dijo que dijo y toda falsedad todo en un mundo de falacia de falsedad de creatividad después me acostumbré y dije contra sabrá Dios si por esa noticia le dieron 2 mil dólares y esos 2 mil dólares pagó la renta compró los libros de la escuela de los niños le dio comida a los niños y pudo sobrevivir viste el lado positivo de eso lo vi positivo porque ya era mucho si me entiendes ya era demasiado ya era como que bien fuerte todos los días todas las mañanas me levantaba y entonces todavía pasa todavía pasa todas las mañanas algo nuevo todas las dos altitas tienen un vacío cuál es el vacío que tienes que tú crees que no puede llenar yo tengo uno y es que yo no pude criarme con mi papá no puedo darle para atrás al tiempo tampoco he criado a mi hijo no he tenido la oportunidad que tú tienes he criado al tuyo de verlo crecer el mío vive en Suiza yo vivo aquí en República Dominicana por mi trabajo y por otras razones más personales y ese es un vacío que tengo mi padre y mi hijo los tuyos tienes ahora mismo que estoy en este punto no tengo ningún vacío te puedo decir que no muchas veces el vacío que me da es cuando duro tres, dos semanas sin orar o sin comunicarme con Dios o sin leer la palabra o sin saber o sin darle gracias a Dios he durado a veces una semana y es que no es que se me olvida es que tanto ajetreo de momento no duermo yo he durado una semana tres, cuatro días cinco días sin dormir es corrido y ahí es que me siento vacío hasta que espérate me arrodillo porque yo realmente gracias a Dios gracias a mis fans gracias a las personas que complementan te puedo decir que existe todo para mí lo único que no existe realmente es poder yo salir a la calle al mall a muchos sitios pero nada de eso pues ya yo me acostumbré nada de eso pues me como decimos nosotros me amerita o me dice no puedes hacerlo yo en un momento de los otros días estaba en Hondí pues es que no puedo a veces me y quiero hacerlo si me entiendo que te gusta coleccionar a ti te gusta porque tú sabes los relojes yo sí relojes, carros y coleccionar música en el disco duro para poder seguir manteniendo los relojes, los carros y música y música ¿de dónde viene eso? pues mira creo que desde bien joven me han gustado los relojes yo trabajaba en Río Piedra y al frente del negocio de mi abuela vi un señor que se llama Héctor que trabajaba con relojes yo me crié trabajando en una relojería la relojería santo en Río Piedra también de bien pequeño trabajado con 14 años y era reparando relojes reparando relojes réplicas reparando relojes réplicas y vi muchos relojes vi muchos roles réplicas obvio gracias por el Rolex me regaló un Rolex pero ese no es réplica ese sale ahorita en edición y me crié en eso entonces siempre crecí con eso los gichos que son unos relojes más económicos diferentes cosas globa hay relojes que no tienen que ver con el precio tu primer reloj bacano ¿cuánto costó? un role de 38 mil dólares cuando te viste con ese role lo usaba todos los días dormía con él ¿y cuántos relojes tienes en la colección? pues mira tengo ahora mismo como algunos 32 relojes 33 relojes ¿ese botín cuánto? yo sé que no le gusta mucho a los artistas así como tu nivel de sitio depende porque hay relojes que tienen un valor que no fue lo que me costó a mí hace un tiempo atrás porque siguen creciendo el valor hay relojes que te cuestan a ti 90 mil dólares y suben a 150 ¿eso cuánto cuesta? este me costó a mí 500 mil dólares y ya va por un millón algo un millón cien porque es uno de uno un millón cien es un reloj exclusivo es un reloj exclusivo de Patrick Philly y de Tiffany & Co ok ¿y qué piensas tú sobre la desigualdad del capitalismo? personas que tienen todo otras que tienen poco ¿en algún momento te has sentado a pensar en esa filosofía? hay mucha gente que son comunistas que quiere que todo el mundo tenga lo mismo es que no se puede yo he tenido nada y he tenido todo creo que no se puede porque es que nacemos sin nada para tenerlo todo todo no significa dinero ese es el problema en el mundo que todo el mundo piensa que todo es dinero todo no significa dinero tú puedes tener una chocita en el campo bien fina de madera paz tranquilidad tienes para comer todos los días cómodo tus 15-20 dólares y a veces eso es más feliz que tener todos los millones que tener claro ¿quién quiere la presión de Rockefeller? bregar con tanta cosa nadie la quiere entonces creo que la gente confunde eso la gente confunde eso mucho tiene un nuevo disco disponible en todas las plataformas digitales apoyo total enemigos ocultos un video tremendo un junte señores que hacía falta me recordaste los tiempos de Sácala Sácala sí me recordaste los tiempos de los Benjamin de Mass Flow de esos junte ¿cómo te llega la idea de hacer enemigos ocultos? que tu disco nuevo sea con este concepto empezando pues mira primero respetando todas las generaciones empezando porque yo soy fan de eso yo crecí escuchando eso mi fiebre era cantar todos los versos del Royal Rumble el de Héctor el de Yankee el de todo el mundo yo crecí escuchando eso entonces implementarlo ahora es un nuevo tema con unos nuevos liricistas como lo es Mike Tower Juanca trayendo los veteranos liricistas como lo es Arcángel Cosco Yuel y Wisin wow creo que ni me lo creía cuando la hice el coro y el intro solamente el coro y el intro y tienen los mejores versos que ustedes crean creo que había hambre de eso creo que ellos ellos mismos tenían hambre de soltar un buen verso en un buen coro en un buen intro con un buen ritmo que recuerde los viejos tiempos así es falta traer el saoco como decimos nosotros un video espectacular increíble y hablando estamos en el trópico señores olvídense de eso si la brisida eso es Dios manifestando aire acondicionado natural para el verano hablando de eso en esta canción Enemigos Ocultos abre Arcángel la maravilla Austin Santos así sabíamos todos en la industria de que había algo entre ustedes había una comunicación no que desapareció el amor y el cariño pero no había una comunicación ¿cómo se restablece esta comunicación? ¿por qué decides que Austin abra el primer verso de esta canción? y también háblanos un poquito de la versión de Caramelo de Arca pues mira te puedo decir que siempre he sido fanático de Arcángel desde su primer tema que yo escuché no sé si fue su primera que era no me rompe que yo tengo lo mío siempre he sido fanático todas las canciones que tú me puedes decir Arcángel yo me las sé Arcángel y yo nos conocimos por Jumpy hicimos buen click en la calma gracias a toda mi gente de la calma que me apoyaron desde el día uno incluso Arca su familia todo el corillo fue que no fue una mala comunicación no fue enemistad no fue nada fue cada cual haciendo su trabajo en su esquina en su lado muchas diferencias no te puedo decir que no pero siempre con respeto que es lo más importante Arcángel sabe que yo por la mañana me he levantado molesto con él papi si pasa esto vamos a tener problemas y él me llama papi ¿cómo que vamos a tener problemas? ¿qué tú te crees? y yo ha hecho mala mía brother que me levanté temprano si estaba bien en cojo perdóname ese estilo de respeto ¿sí me entiende? igual que viceversa él me ha dicho Boti que no te sientas mal que te hable y yo estoy acostumbrado Boti a que tú me hables bien y me hables mal porque yo te quiero te tengo respeto cabrón ¿sabes? tu familia y yo tu hijo hemos venido a casa de campo hemos disfrutado de vacaciones hemos disfrutado como se enovala la relación sí porque es que cada persona crece porque mira te puedo decir que hace un año atrás yo no pensaba como pienso hoy porque uno es un joven y yo crecí en esta industria con todo al mismo tiempo con la evolución al mismo tiempo y ignorantemente hice muchas cosas en el momento musicalmente que no debía hacerlo o que ofendía a otra persona sin querer ¿sí me entiende? muchas cosas que pasan que uno ni se da cuenta sabrá yo las que sé y las que no sé la canción con Camilo señores la mujer es loca con este tema cuando escuchamos el disco el neguitito es ojo claro le quiero saber el nombre porque lo escoge venimos a este intro bien calle todo el mundo piensa que Oso viene por ahí pero viene y comienzas a enamorar a esas mujeres bonitas comienzas a tocar esos corazones con esta canción con Camilo la base sí y el álbum es muy diverso está entre la calle está entre el bailoteo y entre también el romance ¿qué tú quieres llevar con este disco? ¿qué sentimiento quieres hacer que la gente sienta? pues mire realmente quiero que la gente recuerde los comienzos de Osuna recuerde por eso el neguitito es ojo claro por eso le puse el neguitito es ojo claro por eso volvió el oso volvió la marca volvió lo que la gente le gusta lo que la gente esperaba mucha gente nosotros como artistas queremos crecer tanto sí a veces llegamos a tan altura que hay que bajar hay que bajar hay que aterrizar hay que ir hay que ir al pueblo a la raíz hay que volver es parte de no podemos juzgar a nadie por eso ¿y qué rutina hiciste para eso? para regresar a la raíz realmente fue tomarme tiempo cogerme mis vacaciones llegaba a foque tres años y medio sin coger vacaciones todo el tiempo todo el día todos los días todos los días movimiento tres años y medio de momento guardé mucha plata sin querer porque no gastaba no me daba el tiempo para yo comprarle una camisa ok era todos los días había algo que hacer todos los días un movimiento menos comprar menos gastar era música 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 fiebre hasta que iba a empezar mi gira 2020 y los planes de Dios son planes de Dios que no se pueden cuestionar y vino esto del COVID pudimos hacer un stop me fui a mi bote me fui de vacaciones con mi familia tomé todo el tiempo me desconecté de la música tomé las cosas con calma dije a Dios que me diera la sabiduría de volver a crear lo que me hizo lo que soy llamé a mi ingeniera a mis productores a un amigo mío Gotay que me ha ayudado en toda esta etapa y me dio la mano llegó al bote con todos los instrumentos y grabamos este álbum en el bote hicimos todo este álbum en Altamar lo creamos hicimos todos los temas hicimos todas las voces y de ahí pues fuimos a Puerto Rico y fuimos a la base gracias a Wisin hicimos este álbum y nos prestó su estudio para poder terminarlo me puse la piel de gallina caramelo un momento donde Osuna era subestimado increíble un artista con récord Guinness un artista multipremiado el álbum de Aura con récords todavía que nadie ha podido romper de tiempo en Billboard en el top y te subestimaron dijeron se le acabó la gasolina a Losu vi mucha gente hablando hablando eso hasta el punto que vi gente experimentada en Puerto Rico haciendo debates en torno a eso viniste con este palo con caramelo luego vienes con el gistro amarillo y ahora se voltea la torta ¿sentías presión tú? no con esos comentarios te puedo decir que no porque eso fue lo que me dio fuerza muchas de esos comentarios me dieron fuerza porque para mí respeto cualquier opinión para mí yo lo doy todo por la música yo cuando hago música no es que hice la canción por encimita tú me conoces yo duro semanas encima de una canción entonces creo que eso fue lo que no me ayudó no me ayudó separar una cosa de la otra ni pararme a evaluar lo que me hizo vuelvo y te digo lo que hizo Zuna entonces me subestimaron y como subestiman a todos los artistas como subestimaron a Dary Yankee que hoy en día es el artista más grande de la música urbana el papá de todo este género como en algún momento subestiman a cualquiera es parte de creo que eso es una enseñanza para todos los artistas y cuando logra ese número uno a nivel internacional con Caramelo ¿hubo un respiro? no todavía no hay respiro todavía no hay respiro todavía no hay conformidad todavía no estamos conformes hay que trabajar hay que demostrar ¿cómo surge? traerle esa canción para atrás pues mira estamos preparando el álbum en el estudio terminando todos los toques y Wissi me hace un acercamiento que ya había hecho una canción con Gotay que Gotay no me había comentado de eso y la tenía que allá y vamos al estudio y Wissi me dice tengo un tema y yo pues cuando escucho el tema escucho el intro realmente a primera distancia no me causó ninguna impresión de ah pues algo normal hasta que la escucho segunda y tercera vez y Gotay me dice eso es un palo la grabo y después que la grabo me dice yo hice el intro y escribí esto y escribí lo otro y yo pero porque no me dijiste que era un palo de primera instancia la grabamos le dimos la madre y de verdad que Wissi me ayudó mucho con lo que era la letra con lo que era la estructura del tema con lo que era la mezcla y decidimos y decidimos ir para la calle en verano estamos en pleno verano en pleno apogeo el distro amarillo creo que las mujeres están en eso una de las pocas canciones vintage que logró lograr su cometido de hacer un comeback porque otros han tratado y no le ha salido igual ¿qué tú crees que pasó? como te dije hacer las cosas con el corazón fue algo que hacer las cosas con el bosque lo demás no la hacen con el corazón entonces hay mucha gente que no hace música con el corazón hay mucha gente que hace música con maldad claro ¿qué tipo de maldad? de que si tú sales un día yo voy a sacar el tema ese día para molestarte a mí no me molesta pero un artista que le mete pasión le mete plata a la música real porque conozco lo orgánico ¿hasta dónde llega? lo orgánico realmente lo orgánico en muchos aspectos de hoy en día se ha perdido creo que lo orgánico trasciende trasciende con el tiempo foque hoy en día trasciende con lo que está pasando hoy en día trasciende que ya llevamos desde el 2015 que fue se pegó si tú marido no te quieres hasta el 2020 van 5 años de mucho contenido mucho sub y baja para todos los artistas muchas cosas pasaron muchos artistas nuevos pero seguimos aquí creo que ahí se define lo orgánico porque hoy en día 30 40% lo orgánico y 60% hay que empujarlo creo que lo orgánico demuestra en los shows lo orgánico demuestra en tu gira lo orgánico demuestra en tu marca en cómo te ve a la gente eso es todo michael jackson era un tipo 100% orgánico 100% orgánico nunca trabajó para cuántos números en youtube spotify nada trabajó con esto con el corazón pero le metía los videos fueron los más caros porque tenía presupuesto no significaba que iban a facturar lo mejor era demostrar y dejar una marca un legado en el mundo en ese momento como yo hice con Nibiru que te iba a decir que aprendizaje que aprendizaje te dejó ese álbum Nibiru me dio un aprendizaje muy grande porque me enseñó muchas cosas que no sabía es lo positivo no es lo negativo mucha gente piensa que es lo negativo ok si me entiendes como lo positivo explícate en lo positivo me abrió un mundo que no conocía gracias a Nibiru muchos americanos dieron el respeto muchas personas dentro de la industria porque la industria no se trata de artista el camarógrafo que está contigo es de la industria claro que si el asistente todas las personas son de la industria no todas las personas tienen la misma opinión le podemos preguntar a 10 y por lo menos a 3 le va a gustar el álbum porque es otro concepto es otra cosa es crecer gracias a eso los americanos abrieron más las puertas porque aposté más a lo que era el producto a lo que era la marca más que la música y ese fue el error aprendido aposté más a la marca que a la música me ayudó pero ahora me toca apostar más a la música que a la marca por eso pasa lo que pasa con Enoch pero se escucha como escucha Enoch porque es un proceso de empresario de artista de manejador de padre de familia de amigos como te mencioné al principio Manuel en una entrevista exclusiva para los foques cuando lanzó su álbum en Manuel saludo a Fravian Eli expresó que no estaban bien las cosas entre ustedes que realmente había un distanciamiento o existe un distanciamiento ¿qué ha pasado con Anuel real? quiero que seas claro no siendo claro realmente nos hemos tomado ahora mismo nuestra esquina cada cual primero porque no tenemos no hemos tenido la mejor comunicación segundo porque hay cosas personales entre Anuel y yo que no nos han gustado uno con el otro y ya han lastimado un poco lo que es pues el sentimiento ¿si me entiendes? hay personas que dicen yo no tengo sentimiento por nadie yo sí pues le tengo mucho cariño a Anuel él sale de prisión el primero que ve es a ti y esa foto icónica de ustedes abrazándose él saliendo como de una guagua ¿qué pasó? ¿cómo se llegó de ahí a ahí? sigue la comunicación creo que ¿qué te puedo decir hermano? son muchas cosas que no se pueden juzgar porque yo antes de que me pase con Anuel me ha pasado con muchas personas muchas personas piensan una cosa de uno y yo no puedo juzgarlos por eso tengo que enseñarlos a que yo no es así ¿si me entiendo? las personas no se les discute peleando si sí o no se les demuestra con hechos y con enseñanzas creo que Anuel y yo no estamos en el mejor momento de la comunicación entre él y yo en el mejor momento de amistad pero existe un respeto y un cariño que nunca va a morir todo esto es musicalmente y negocio ¿si me entiendes? sí personalmente mucho respeto y mucho cariño ¿por qué no se han sentado a hablar? el tiempo y los como te dije los sentimientos han estado en Miami ustedes a millas sí cerca cerca y todavía no han nacido el querer sentarnos a hablar cuando pase va a pasar van a pasar muchas cosas ¿en ese nivel de fama es el ego que choca? choca muchas cosas chocan porque muchas cosas chocan un caption un número uno en billboard una foto con alguien son tantos los detalles que hay que cuidar en cuestión cuando tenemos una lealtad y una amistad y tú sabes lo que te digo yo la cuido porque yo soy así vengo de esa generación vengo de esa lealtad vengo de esa generosidad ¿se puede reparar la amistad? ¿seguro? seguro no, no, no él es mi hermano la amistad es una cosa esto es negocio esto es negocio música negocio y música la relación de cariño respeto y personal él es mi hermano y créeme que en momentos difíciles yo voy a seguir estando ahí en momentos difíciles Dios quiera que no pasen él va a estar ahí ¿enemigos ocultos no eres parte de la inspiración del concepto de la canción real? no realmente que en ningún momento por lo menos en mi parte de mi verso de mi intro de mi coro no es inspiración porque yo cuando le tengo respeto a alguien y le tengo amistad no me inspiro en eso me inspiré en demostrar que es otra cosa diferente ahí está Cosco que es el Joker y Batman son unas espinitas así en la herida así remover un poquito la herida no porque es que en algún momento van a tener que colaborar esto es un género esto es un género en algún momento van a tener que colaborar él dijo que no que es difícil eso yo he dicho que no muchas veces que no voy a hacer cosas y hay que hacerlas porque es que es por el género por la cultura por unos fanáticos que lo están esperando por nosotros si fuera por nosotros no me gustaría hacer todas las canciones solo pero no son los éxitos los éxitos son en compañía con juntes con mucha energía de otros artistas también porque Osuna no invita a Bad Bunny a sus discos ni Bad Bunny invita a Osuna a sus discos ¿qué pasa con Bad? realmente nunca he conocido a Bad nunca nos hemos sentado cuando te hablo de conocer nunca se has sentado a hablar nunca me he sentado a hablar con Bad Bunny siempre fueron algunas dos o tres veces que lo saludé todo bien brother pan pan todo bien fruit seguimos nuestro camino lo respeto respeto su música pero todavía no ha surgido la oportunidad de sentarnos a hablar a cómo te digo a expresar musicalmente lo que querramos si queremos hacer un disco si no queremos hacer un disco si queremos hacer un tema si no queremos hacer nada solamente dialogar como amistad si él me dice a mí yo no te respeto tu música yo le digo yo sí te respeto tu música como pase porque nunca lo he conocido y cuando uno no conoce a una persona yo no te puedo decir nada de eso ¿hay personas que impiden que ustedes se conozcan? yo creo que sí creo que sí hay muchas personas que impiden ese junte saben que ese junte es mortal no por mí el tipo es un duro es lo que hace ¿sabes? es un fenómeno es un fenómeno entonces con la voz con muchas cosas con el junte las voces tú has visto te boté solita soy peor remix son éxitos en el mundo influenciaron muchas personas más que dos artistas es una influencia en muchas personas en muchos jóvenes vemos a tu hijo gozándose de tus canciones cantando a veces vemos que hace su propio concierto una bestia como digo yo una bestia ¿te gustaría que fuera cantante? yo apoyo lo que él quiera hacer ¿pero lo personal le gustaría? me encantaría ya que conozco el mundo ya que conozco esto me gustaría que fuera el cantante pero me gustaría que fuera un cantante que aprenda primero su estilo de vida regular como yo lo aprendí como yo supe el valor de un dólar cuatro pesetas compras con 50 chavos un café puedes estirarlo para esto tienes el valor de la vida tienes el valor de muchas cosas y con eso yo creo que con el dinero no se aprende cuando muchas veces los hijos nacen de cuna que hay muchas veces que no que le enseñan sus modales pero casi siempre toman caminos diferentes toman rumbo que es cuando lo tengo todo hago esto simplemente hago lo que me dé la gana hago lo que quiere y no es lo que yo quiero enseñarle a mis hijos quiero enseñarle deporte quiero enseñarle valores respeto a la gente pobre, rica deambulante a todo tipo de personas ¿qué te falta? me falta me falta realmente wow muchas cosas porque me faltan muchas cosas ha hecho el Choling ha hecho el Estadio Olímpico Miami Arena el Madison ¿no? el Madison Square Garden sí ¿qué te falta? ahora vamos si Dios quiere hacer más música y vamos a ver si llenamos el Yankee Stadium si hacemos el Marlin pero realmente no me falta nada me falta entregarme a Dios y seguir los caminos del Señor que esa es la meta de cualquier ser humano de las personas que siempre están pendientes del bien el disco tu canción preferida hay una mi canción preferida realmente es la de Camilo Despeinada fue la canción que últimamente se hizo hay tres mil copias en la calle no tienen la canción porque no se logró manufacturar la copia a tiempo no es por más nada sino que fue la canción que salió el último día antes de salir el disco bueno esas tres mil copias las personas tienen la oportunidad de llevarla al precio de la historia en Vegas claro hay un concurso con esas tres mil copias sí claro hay un concurso con el merch y muchas cosas hay una colaboración soñada que no se ha dado todavía realmente primero yo ni sueño porque ni me acuerdo lo que sueño pero me gustaría grabar con Rihanna con Drake me gustaría hacer muchas colaboraciones internacionales Juan Luis Guerra es uno de mis mayores mis mayores deseos de hacer música con él me faltan muchas cosas Desenjoy me faltan muchas cosas República Dominicana la base te puedo decir que la la inspiración de Osuna 50% República y 50% Puerto Rico es una mezcla tan y tan grande que la gente no entiende veo un debate a veces de la gente no que tú eres dominicano yo soy de las dos porque es que me crié ahí me crié en Santurce la parada 18 viniendo aquí a Villaconsuelo yendo a Santurce aquí ¿qué te puedo decir? es una mezcla es una mezcla pero realmente me inspira mucho República Dominicana amo la República Dominicana el trato de su gente la cultura el respeto que tienen muchas personas todavía en cuestión del dialecto en cuestión de muchas cosas que hay muchas personas creo que aquí que juzgan y no han visto el mundo afuera y han visto también y cuando vienen dicen espérate tengo que hacer porque hay muchas cosas peores afuera que en mi República Dominicana gracias Osuna por esta entrevista histórica para esta plataforma que te ama que siempre te apoya felicidades por este nuevo disco invitando a la gente de nuevo a que lo escuche todas las plataformas digitales agréguenlo a los playlists compártanlo en los grupos de Whatsapp Telegram Facebook este fin de semana estamos de fiesta como se dice estamos de party estamos de weekend largo como decimos nosotros y espero que realmente sea el agrado del público sabes que no es fácil convencer un público ya cuando tienes millones de fanáticos es bien fácil cuando tú comienzas porque pues comenzaste es el auge es el apogeo pero después se te hace un poco complicado porque hay mucha fiebre hay muchas temporadas creo que mucha aceptación todo el mundo escribiéndome la gente vuelta loca con el disco vamos a esperar el tiempo y el tiempo es el que decide pero seguimos haciendo más música ya estoy preparado para el otro álbum y para los próximos proyectos viene mi película Odisea la película estará trabajando este próximo año si la película no lo sabe nadie te lo diré aquí yo primera es algo que va a inspirar muchas personas va a inspirar muchos artistas muchas personas que quieren ser artistas no es una película de matar personas de drogas yo no vengo de ahí yo vengo vienen imágenes inéditas tuyas si y vienen momentos inéditos muchos momentos inéditos va a contar cosas que no ha contado nadie que nadie sabe muchas personas que nadie sabe y por contarlas el por qué no las había contado y al Cherry le contestaste el Cherry le voy a mandar el mío el mío se pegó oye se pegó esa frase todo el mundo el mío Baje con Trensa señores hizo suya este fraseo cuando vino a lo de Que León la película la parte 2 y eso fue algo súper viral duramos meses aquí con el Baje con Trensa todavía es tendencia todavía he visto que han utilizado hasta en la política periódicos serios así de política han usado la frase fulano bajó con Trensa o sea marcaron una tendencia en el lenguaje popular con esta frase así que esperen ahora el mío el mío sí fortuna gracias gracias a ti Focke y mi respeto siempre gracias a todos los fanáticos los amo mucho espero que sea le agrado este álbum agradecido con todos los colegas con Wisin Coscu Arcángel Mike Tower Juanca Camilo Nicky Jam J Balvin Chencho Doy a casi a todos agradecidos de por vida porque realmente pusieron su granito de arena para que esto pase y tengo que agradecerle gracias a ellos que este álbum está creciendo y vienen muchas cosas más viene mucho mucha música de Ozuna vienen muchas colaboraciones con artistas de República Dominicana y nada correr los Lakers este álbum sin censura todos nosotros nos vemos ahora vamos que los 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 se nos 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 ab aquí nos